Campanas de alegría con festivas ofertas de Comercial Mexicana. Brindemos por el año que termina, por el año nuevo y porque se cumplan todas nuestras aspiraciones y esperanzas. Para los brindis, Comercial Mexicana le ofrece este miércoles 31 un fabuloso 30% de descuento en todas las fibras. ¡Aproveche! Comercial Mexicana, Comercial Mexicana. Reciba usted nuestras más festivas ofertas. Felicidades les desea, Comercial Mexicana. Comercial Mexicana.